Ya estamos de regreso en Dando Candela por Telemundo, señores, y todo Puerto Rico. El mundo del espectáculo, la música, está sorprendido ante la situación ocurrida con Anuel y una lírica que definitivamente autodestruyó grandes posibilidades en la carrera de este joven. Pero también destruyó la sensibilidad, alteró el dolor de ciertos sectores que tocó en una guerra linical para Coscuyuela, que es incomprensible cómo rellenaron esas líricas situaciones tan dolorosas, tan difíciles para seres humanos. Es el caso de Noris Díaz Lataina, quien fue mencionada en esta tiradera de la manera más insensible, de la manera más indignante, de la manera más cruel, pero sobre todo de la manera más innecesaria. Noris, estás con nosotros, sabes que somos tus compañeros, llegaste a Dando Candela con un gran propósito. Viste que no ibas a estar sola. Cosas te esperan en el camino y aquí estamos para ti. Toda nuestra fuerza está contigo. Noris, ¿cómo tú te enteras de que esto salió a la calle? Porque sabemos que tú, la música tal vez, este tipo de música no es lo que tú acostumbras a escuchar. ¿Y cómo te enteras de que está siendo mencionada de esta manera en una lírica que tú no tienes absolutamente nada que ver? Bueno, lo escucho, obviamente, te lo hicieron llegar. Ajá, me hicieron llegar y lo escucho. Estaba llegando al trabajo. Este, nada, la empecé a escuchar y me dijeron algo, no me querían decir bien qué es lo que les decía. Cuando yo escucho y escucho lo que esta persona, que yo no lo conozco porque yo no conozco, yo no sabía ni quién era él. Yo solamente lo sé porque aquí se habla, porque la gente, algunas personas lo hablan de él. Yo no sé ni quién es él ni la trayectoria de nada de él, de esta persona. Yo no puedo llamarlo él artista, si tú me preguntas, porque para mí eso no es artista. Solamente por eso que me refiero a persona. Y cuando... ¿Escuchas esa cita tan estruendosa que le para los pelos a cualquiera? Cuando yo hablo de mi condición y llegué a decir sobre mi condición, lo hago por muchas cosas. Primero porque quería salir de una cárcel como yo me sentía, la forma como me sentía. Quería identificarme con otras personas y que otras personas se identificaran conmigo y poder ayudar a otras personas. No es desayudar a otras personas. Desde que tú te enteras de esta condición, tu mundo ya, tu vida cambia, tu mundo se derriba completamente. Este... Piensas que te vas a morir, piensas 20.000 cosas. Es algo que llega tan fuerte a tu vida que tú no sabes... Nadie sabe, solamente lo que nos vivimos. Sabemos cómo podemos seguir enfrentando estas cosas. Aparte de los tratamientos, medicamentos, por ejemplo, me operaron el año pasado mi cadera por los efectos secundarios de uno de los medicamentos. Me tienen que operar la otra cadera. Lo que uno lleva, conlleva día a día con esto. Y viene una persona sin que conocerme, porque no me conoce, yo no lo conozco. A decirme a mí, la palabra que me dijo, no solamente a mí, está tocando un pueblo, una población que tiene VIH. Y de la forma como lo hace tan, de una forma tan, no sé ni cómo decirlo, si burlona o no sé si fue con asco, no lo sé. Pero hablar de la gente con SIDA o persona, porque cuando ya tú estás en una etapa así, ya es una etapa terminal. Ya es una etapa de una persona, hoy yo me entero que una persona a la cual yo amo, que tiene la condición, se muere. ¿Para cómo llega esto con este hombre, con este ser que yo no sé ni quién es, a decir esta cosa? Ayer me derrumbó mi corazón. Yo me siento tan impotente, pero tan impotente, pero él tocó algo que no podía tocar y lo hizo en todo esto. Anuel lo que tocó, no, tú tocaste la parte de las personas que tienen VIH, tocaste un mundo totalmente diferente a lo que tú has vivido. Y obviamente hay cosas que tienen consecuencias, hay muchas cosas que tienen consecuencias. Uno tiene que, cada vez que se va a expresar, antes de expresarse, tienes que pensar qué vas a hablar, qué vas a decir y cómo y el por qué. Y tener las bases, los fundamentos y saber lo que te puede esperar eventualmente. Hay cosas que obviamente no van a estar, no están en mis manos. Obviamente Dios las tiene en su mano, ¿verdad? Y nada, no sé. No estamos contigo, de verdad Nori, estás siendo bien valiente y agarro los topos en este momento porque sé que mis compañeros también están afectados con estas palabras. Y mil personas que nos están viendo, miles que están con Nori en este momento. Entretenimiento es una cosa y la realidad es otra. El entretenimiento para el disfrute de la música versus cuando tocas a un mundo que es inferior, como tú muy bien dices, Nori. Así que estamos en pleno apoyo. No, 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 Jadie, yo llegué, cuando llegué a este programa, yo llegué antes de esto, yo estaba en una depresión, yo vine a trabajar. Yo aquí yo no me meto con nadie, ustedes lo saben, yo cada vez que llego aquí, los técnicos lo saben, la gente que me conoce por años sabe cómo yo soy. Yo no me meto con nadie. El género yo lo conozco, yo conozco el género casi a todos los que están en mi género por años. Nadie nunca ha tocado mi tema, nadie se ha atrevido a hacerlo, nadie, ninguno del género, ninguno de los que yo conozco por tantos años. Niki, este, Mary Yankee, Otomobar, este, tanto, qué sé yo, son muchos. Yo, este, vi a Rey Pirín, que fue el que vi, que obviamente lo conozco por muchos años, cuando lo vi, me tocó tanto mi corazón, porque obviamente ver personas que defienden a los que no se pueden defender, no solamente me estás defendiendo a mí, lo estás haciendo también a otra población, a una población que está actualmente aquí en Puerto Rico, que estamos viviendo con esta condición que para nada es fácil, no se la deseo a nadie. Pero estamos luchando día a día, queremos estar vivos día a día, estamos medicados día a día, tenemos que pasar por un montón de cosas para que venga esta persona a decir lo que dijo y a hablar de mí, ¿a ti no te importa? O sea, tan siquiera ni como yo lo traje, ¿sabes cómo me pasó eso a mí? Ahora mismo, a mí lo único que me importa es seguir viviendo, yo he estado a muerte de la muerte como tres veces, la gente lo sabe, lo mío ha sido público, yo caía en un hospital cada año, tres o cuatro veces, es la primera vez que yo no caigo en un hospital tantas veces, nada por el estilo. Bueno, bueno, no, ayer si ustedes no estuvieran aquí conmigo, yo no sé qué, yo no sé, yo no sé, no sé lo que hubiese pasado, te lo juro que no sé. No rígamos contigo, no rígamos contigo. ¿Sabes que has tenido el apoyo de muchas personas en las redes sociales, lo sabes, porque la has leído y si no, pues te enteras ahora, pero ¿qué te dice tu familia? Mira, eso es lo peor, mi familia, siempre he estado conmigo en todos los momentos, los momentos más horribles de mi vida, y estoy, tengo a mi abuela Moncha, tengo a mami, mis hermanas, que ellas sufren, ellas sufren con uno, mis amistades, las que están en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, ellas sufren conmigo también, y no, mano, no se vale, no se vale, porque eso no era conmigo, si eso era con Coscullo, él era con él, no era conmigo, él no tenía, ni que meterme, ni mencionar mi nombre, yo no lo conozco, yo no sé ni quién, ni nada, él no me tenía que mencionar, yo nunca he dicho nada sobre esta persona, porque yo no la conozco a él, a mí, obviamente, yo no sé. No, tranquila, Nori. Mira, yo tengo que... Tranquila. Tranquila, Nori. Nosotros no, no. Estamos contigo. Yo tengo muy cerca de mí a Nori aquí, y yo quisiera poder transmitir cada respiro de esta mujer, hermano. Es una cosa que se me paran los pelos, porque no es lo mismo entrevistar fuera de lo que es este estudio a una figura y que nos cuente su historia y tener tan cerca el sentimiento que te transmite lo que está viviendo Nori hoy en día. Con el corazón que Nori se está arrastrando, la lucha, el dolor que la comunidad pueda llegar a sentir ante una cita tan insensible. Oígame, y ustedes saben que nosotros en Dando Candela amamos la justicia, amamos la igualdad. Y yo me atrevo a decir ante las cámaras de Dando Candela, señores, que algo me dice que Anual debe estar arrepentido de esto que hizo. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que un ser humano, en su sano juicio, luego de analizar la reacción a esto, no esté arrepentido. O sea, no haya dicho, metí la pata, oye, me zafé, se me fue la mano. Pero ¿ustedes saben qué? Me están indicando ahora mismo, en vivo, señores, que Anuel habló. Anuel habló. Señores, lo vamos a tener más adelante. Usted tiene que ver, porque ya finalmente reacciona Anuel AA. Oígame, esto me acaba de impresionar. Desconocíamos que había reaccionado, que lo íbamos a tener aquí, para que usted viera lo que puede estar pensando en este momento un joven que tenía un futuro muy prometedor. No empiece al contenido de sus líricas, no empiece a la forma tan dura y difícil que se ha estado proyectando tras su salida. Que tampoco esperábamos esto, Anuel. Puerto Rico necesita buena letra. Puerto Rico ha estado muy golpeado. La juventud de nuestro país se está perdiendo, se están matando. Y no puede ser que a través de tus letras, del poder que te confieren tus fanáticos, se siga destruyendo nuestra propia raza, nuestra propia gente. Él envía un mensaje para Noris, me están indicando. Noris, lo vamos a ver más adelante. Sabemos que tu corazón es un corazón de perdón. Desconocemos qué es el que quiere decir. Estamos abiertos a escuchar qué tiene que decir Anuel, porque así somos en dando candela. Usted no se mueva de ahí. Nos vamos a ver al regreso de la pausa. Usted tranquila. Yo pedí un perdón a Taina, porque le faltó respeto en la canción. Díjelo de Sida y... Esa canción yo la grabé. Esa canción yo la grabé. Yo me aborrecido, yo me odio. Y de verdad, en verdad, yo soy un loco. Y grabé todo eso sin pensar en las consecuencias que iban a traer. Y... Quiero pedirle perdón a Taina, que a Taina yo nunca la he conocido, nunca. Y nunca sabía el tipo de persona que es. Yo a Taina, cuando me dicen, pues yo no la conozco nunca. Y... Por eso fue que ni pensé que se iba a sentir, lo como se iba a sentir cuando grabé la estupidez de esa que era a ver. Y... Le quiero pedirle perdón, porque yo soy un hombre. Y perdón, jamás yo humillaría a una mujer que está... Jamás yo humillaría a una mujer. Jamás yo humillaría a una mujer que tenga Sida. A un hombre, a quien sea que tenga Sida. A jamás a uno de mis hermanos de toda la vida tiene Sida. Y a jamás la humillaría. Y a jamás la humillaría. Ahora mismo yo ni pensé en eso cuando grabé la canción, que jamás yo humillaría a una persona que tiene Sida, a los homosexuales. Me están viendo yendo por el... Jamás, a mí no me interesa quién es homosexual, quién no. Esta es toda su vida. Hay homosexuales que son hasta millonarios. En política, en los políticos. Los homosexuales están en todos lados. Y eso ya es normal en la vida. Cada cual tiene sus ideales. Y tiene sus ideales. Y ya, ya se construye a lo que quiere hacer. Jamás yo estoy humillando a los homosexuales tampoco. Todo lo que yo estaba diciendo era... Hacia esa persona que... Hacia esa canción, hacia esa persona que yo estaba hablando. Yo sé que se malinterpretó porque las cosas que dije fueron bien fuertes. Y tal vez ofendí... No, tal vez no. Yo sé que ofendí a un montón de personas. No sabía hasta que vi la reacción del público. Yo soy un hombre. Yo pido perdón. Jamás tengo algún corte a los homosexuales. No soy homofóbico. Jamás me importa. Jamás humillaría a un homosexual. Y después, en contra de Siga, le pido perdón a Tajina con todo el respeto del mundo. Le pido perdón a Tajina. Y a todas esas personas que tienen Siga que se sintieran ofendidas. Jamás yo les faltaría respeto. Y... Y jamás voy a estar humillando personas que están pasando por un... Periando una guerra así en su vida. Tan seria como eso. Y yo sé que mis fanáticos se merecen que yo sea una mejor persona. Del alma. Le pido perdón a todo Puerto Rico. A todas las personas que ofendí de Puerto Rico. La tiradera es tiradera. Son música. Jamás le quería falta de respeto a... A nadie en Puerto Rico. Ni humillar a nadie. Que no... Que no tenían ni que... Se supone que ver con la canción. Y de los errores aprender la vida. Ayer me caí una vez y me levanté y... Yo aprendí en la vida que no es caerse, es levantarse y... Aprender de los errores para no volverse a atropezar otra vez con la misma piedra. Y cada día tratar de ser una mejor persona y ser una mejor persona para... Yo estaba perdido en la calle y... Gracias a Dios ahora tengo una voz que el mundo entero escucha y puedo hablar de todas las cosas que yo he pasado y que he sufrido. Para que los niños que se crían en la calle, que vienen de cualquier tipo de... Situación bien negativa en la vida, se puedan superar. Y... Y yo quiero pedirle perdón a todo el mundo que ofendí y esa es la única razón por este video. Yo sé que mis fanáticos... Muchos de mis fanáticos se decepcionaron conmigo. Tal vez yo tengo fanáticos que son pacientes de SIDA. Y a ellos si les falta el respeto, que les pido perdón. De mi alma, de mi corazón, no van a faltarle el respeto. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Llegando candela por teléfono.